¡Lucha! ¡El INE es tu lucha! 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 Muy buenos días, muy buenos días amigos de Opinión Bajío. Nos encontramos en lo que es el Centro Histórico de Irapuato, donde pues en este momento está iniciando la marcha. He iniciado la marcha en defensa del INE. Es una cantidad importante de gente, hay que decirlo. otros llegamos y ya habían salido en este momento pues ya están marchando aquí van a salir derecho el INE es tu lucha 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 pues ahorita en este momento la gente está gritando en favor del INE la gente ha insistido en esta marcha la gente ha insistido que no es una marcha contra AMLO sino que es una marcha a favor del INE en este momento la marcha está atravesando lo que es revolución esquina con guerrero revolución con guerrero esto es lo que podemos ver en este momento en esta marcha que se está llevando a cabo aquí en Irapuato en Irapuato y pues aquí el cántico es el INE no se toca no ha habido cánticos directos en contra de López Obrador como se ha mencionado en las mañaneras sino simplemente los gritos que se han dado han sido por el tema del INE ahorita si ya dijeron que le piden a López Obrador no tocar el INE es una marcha hay bastante gente todavía me dicen que hay más gente rezagada usted puede ver allá al fondo pues está bastante larga la fila ahorita yo tuve que venirme rápido porque ya había salido la marcha y había mucha gente todavía rezagada pues esta marcha en este momento pues si es bastante gente le puedo decir usted que más puede decirlo usted puede verlo el INE no se toca el INE no se toca si es bastante bastante gente el INE no se toca 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 es una marcha bastante bastante grande están mencionando pues que el INE no se toca yo defiendo al INE son especies de cartulinas que en este momento pues están mostrando esto es lo que en este momento estamos viendo y hay que decirlo porque luego por ahí hay gente que luego gente que luego gente que empieza a usar descalificativos diciendo que es una marcha fifí pues ahorita hay gente de todos los estratos sociales porque luego por ahí empiezan los descalificativos de que es una marcha fifí y esos discursos de odio que lamentablemente a diario se están distribuyendo en este país y que ha pasado de ser un país este dividido siempre hemos sido un país con recelos históricos pero ya ha empezado a mostrar visos de ser un país fracturado y un país fracturado no va a llevar a ningún lado pues esta la marcha es bastante usted puede ver todavía hay gente por allá no hay hay una cantidad importante de gente y pues todavía no se acaba usted puede ver vamos a hacer un zoom no me puedo subir aquí porque hay un como tubo pero está como ovalado y la verdad nomás de la espalda me caigo me trueno la espalda todavía más entonces pues esto es para que vea la marcha de defensa del INE voy a subir aquí para que usted más o menos se dé una idea ¿cómo estás? no tengo tu teléfono dámelo rapidísimo a ver el INE es nuestro no defenderemos el INE es nuestro no defenderemos mira si usted no no lo hace 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 el INE está presente no lo hace o sea ahora podemos ver es lo que le digo o sea vea vea la cantidad de gente o sea no le estoy echando mentiras vea hasta dónde está o sea es una marcha que yo creo que superó las expectativas que se tenían vea el fondo o sea no le estoy echando mentiras usted puede verlo en las imágenes ahorita me subí aquí como una una vitrina aquí eso es como un de un local vea el fondo o sea es una cantidad importante de gente la que está marchando en este momento y como le comento pues no es una marcha viví como por ahí ahorita vi un un comentario que es un comentario clasista ese es un comentario clasista de lo que tanto se quejan en las mañaneras y eso lo único que genera es odio México ahorita no está para odios la situación está tan complicada que no se requieren ese tipo de cosas en este momento vea la marcha ahorita nos quedamos aquí para que usted más o menos se dé una idea de cuánta gente es la que está para que la gente para que usted vea más o menos cuánta gente es para que usted escuche es una cantidad importante de gente usted ya lo vio allá al fondo no me puedo subir más porque la verdad digo la verdad ando mal de la espalda ando mal de la espalda y si me caigo pues me va peor entonces por eso no me quiero arriesgar antes ya cuando estaba más joven pues sí el INE no se toca el INE no se toca si es que por ahí hay un comentario de de que son fifís digo es una marcha digo aquí yo he visto gente de todos los tratos sociales y el decir fifís es clasista por ahí la otra vez también estaba viendo que decían un comentario que puro güerito eso es racismo también entonces pues entonces hay que tener mucho cuidado con eso digo y pues los insultos no vienen al caso no es libre el que salga a defender la marcha es libre el que no esté de acuerdo pero creo que los insultos lo único que demuestran es la educación o la falta de ella entonces pues creo que se pueden hacer comentarios sin necesidad de insultar digo eso los insultos lo único que muestran es si alguien tiene educación o no la tiene ya que cada quien asuma lo que le toca y pues seguimos viendo es una cantidad importante de gente superaron las expectativas de verdad créame yo no le voy a echar mentiras yo pensé que iba a haber si iba a haber gente pero no de esta magnitud no queremos un dictador no queremos un dictador no queremos un dictador no queremos un dictador pues ya ahorita esa es la frase no queremos un dictador es una cantidad de gente importante no como le comento este yo esperaba gente pero no no a este nivel puede ver el INE no se toca es la marcha en este momento ahorita vamos a cortar la transmisión y nos vamos a trasladar aquí a la plazuela donde va a haber una especie de mensaje y ahí más adelante pues ya tendremos el INE no se toca tendremos más información aquí en Opinión Bajero no se olviden compartir la transmisión seguirnos www.opinionbajero.mx en Twitter arroba Opinión Bajero muchas gracias me desconecto y ahorita seguimos con la otra transmisión el INE no se toca 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 quienes van llegando si nos hacen favor de introducirse hacia el Templo de la Soledad para que ya podamos dar el posicionamiento de este evento ciudadano el INE no se toca 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 yo soy INE yo soy INE yo soy INE yo soy INE Bien, va a dirigir el mensaje, como ya comentamos, la señora Brenda Pérez, rectora de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuat. ¡Vamos a ver! Buenas tardes a todas y todos. Soy Brenda Pérez y yo defiendo al INE. Lo defiendo porque como millones de mexicanas y mexicanos he vivido la transición de un sistema donde nuestro voto no contaba y la elección de los representantes populares era decisión de unos cuantos quienes estamos aquí y en 53 ciudades de todo el país, en Los Ángeles y en Barcelona, defendemos al INE porque es un organismo ciudadano que defiende nuestro derecho a elegir, lo salvaguarda y lo respeta. Defendemos al INE porque da voz a todas las minorías y nos da la certeza de que cualquier ciudadano puede ser representante popular al ser votado. Que quede claro, esta marcha no es en contra de nadie, esta marcha solo refleja la unión y la responsabilidad que demostramos las ciudadanas y ciudadanos organizados cuando percibimos que se pueden vulnerar nuestros derechos. Hoy estamos aquí con un solo interés. ¡México! Este país es mucho más grande que las diferencias en ideologías, credos y posturas. Y todos debemos saber que tener democracia nunca ha sido caro, es mucho más caro no tenerla. Por eso las y los mexicanos queremos seguir con la certeza de que nuestra información de la credencial de elector no será utilizada para fines distintos a los de nuestro interés. Porque los votos de todos los que asistimos a las urnas en elecciones sean contados queremos tener un Instituto Nacional Electoral más capacitado y fortalecido para gozar la democracia que ha permitido la alternancia por eso hoy salimos a marchar, a defender el INE porque somos generadores irresponsables porque queremos ser tomados en cuenta en las decisiones que se tomen en nuestro país hoy defendemos al INE y al Tribunal Electoral porque de esa manera estamos defendiendo a México porque no somos nosotros a través de nuestra libertad de decidir quienes definimos el rumbo que queremos para el país para nuestros hijos y nietos hoy desde esta Plaza Fundadores en Irapuato exigimos a nuestros representantes en el Congreso que escuchen y tomen nuestra voz para la toma de decisiones sobre las reformas que plantean realizar a este organismo ciudadano no queremos y no estamos dispuestos a aceptar que intereses sesgados sean antepuestos al interés de México las y los mexicanos somos solidarios y en los momentos más difíciles la unión ha logrado casi lo imposible hoy es momento de unirnos porque nuestra democracia no es ni botín ni rehén de nadie todas y todos somos la democracia el INE somos todos por eso que se escuche claro que se escuche fuerte el INE no se toca 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 gracias, gracias por venir a defender a nuestro país ¡Y cantemos orgullosos nuestro himno nacional! ¡Nuestro himno! México nos al grito de guerra, el acero a cristal y el ruido. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Niño, patria, tu sienes de oliva, que la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, más convoy va a viviar con Dios. Más se osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Piensa, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¡Un soldado en cada hijo te dio! Mexicanos al grito de guerra, el acero a cristal y el ruido. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el INE! ¡Viva el INE! ¡Viva el INE! ¡Viva! ¡Viva Irapuato! ¡Viva! ¡Viva Salamanca! ¡Viva Polonero! ¡Viva! ¡Viva Polonero! ¡Viva Polonero! ¡Viva Polonero! ¡Viva Polonero! Es parte de lo que se está viviendo en esta marcha de defensa del INE. El INE no se toca. Yo defiendo al INE, que es lo que en este momento se está llevando a cabo. En este caso fue una marcha que salió del Parque Irecua hacia lo que es la zona centro, la plaza de fundadores, donde se llevó a cabo un mensaje que dio Brenda Pérez, la rectora de la Universidad Quetzalcóatl. Entonces, el grito fue unánime, el INE no se toca. Muchas gracias, amigos de Opinión Bajío. No se olvide compartir la transmisión y seguirnos, triple W Opinión Bajío, y en Twitter, arroba Opinión Bajío. Muchas gracias. Más adelante le tendremos todos los detalles de esta marcha. Muy buenos días. Un saludo a todos. Un saludo a todos. ¡Gracias!